¿Qué le dirías tú a las bandas? Volteando un poco la tortilla, güey, muy a la mexicana. ¿Qué tiene que buscar una banda en un management? O sea, ¿cuál es el deal que para ti se te hace justo? Por una banda que va empezando, ¿verdad? En primer lugar, cuando estás empezando no necesitas un manager. O sea, eso es lo primero, güey, que yo les diría. Es que salía a tocar a cocheras, a fiestas y todo. El pedo de las nuevas generaciones es que quieren todo muy rápido y también las bandas tienen que tener como un proceso. Entonces, obviamente, regreso, güey, Flash, hay bandas que pasó. O sea, también los güeyes no son pendejos. O sea, los güeyes era como, güey, ya tenemos un negocio andando. Vamos a capitalizar. Vamos a capitalizarlo y vamos a juntarnos. Y que fue lo que yo les dije, como de, güey, a ver, vamos a hacerlo de la manera correcta para que esto funcione, güey. Porque si nos esperamos a que saquen sus primeros demos y que las canciones suenen culero y bla, 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 pues se va a pagar este pedo y las fans se van a ir, güey. Entonces fue como de, a ver, vamos a organizarlo y vamos a armarlo. Pero no a todas las bandas les pasa como a Whiplash. No, a nadie. A nadie, yo creo, güey. Un poquito, güey. Entonces yo lo primero que les digo es, dejen de creer que un manager les va a resolver. Porque si la banda no tiene, pues, todo lo que tienen que vivir. El mecanismo. El mecanismo, pues, la neta no va a jalar, güey. Entonces, primero, no esperen. O sea, yo lo que siempre les digo en los talleres es una frase que es, no culpes al entorno, porque me parece que eso es algo que hacen, que hace el mexicano en general, güey. Qué frase sosta, cabrón. Que es como, ah, es que es culpa de Wax, es que es culpa del Vive Latino, es que es culpa de Negro Pasión, es que es culpa de Apodaca. Es que, güey, ninguno de nosotros tenemos una obligación. Yo siempre le digo a las bandas, yo no soy una ONG, güey. A mí no me paga el gobierno por desarrollar artistas, güey. A mí, este pedo es un negocio, güey. Y yo voy a firmar las bandas que a mí se me peguen los huevos firmar, güey. Y voy a apoyar a las bandas que a mí se me peguen los huevos apoyar, güey. Y no tengo ninguna obligación con nadie, güey, de apoyar una escena y de apoyar. Si yo los ayudo, es porque me nace, güey. Porque realmente quiero ayudar a la música y lo que sea, pero no tengo ninguna obligación. Entonces, lo primero que tienen que entender es que la industria no les debe ni verga, güey. Entonces, una vez que entienden eso, güey, y una vez que tienen claridad con ese pedo, se hacen responsables de su banda. Y ahí sí, lo siguiente que les digo es que tienen que estar seguros de este pedo. Porque este pedo no es fácil. Y este pedo a nivel profesional, lo que menos tiene es lo que todo mundo cree que hay, que el sexo, drogas, rock and roll, fama, que es lo que menos hay, güey. Y cuando lo hay, te carga la verga y te vas para abajo, para abajo. Güey, dijiste ahorita algo, cabrón, porque a nosotros nos pasa que hay bandas que de repente, eh, güey, me tocaven a vender merch a mi show. Eh, güey, pues ¿en qué venue es, güey? ¿Cuántos boletos ya van vendidos? De que no, güey, pues van 40 gentes, güey. De que, güey, no me sale ir a vender a tu show, cabrón. O sea, que no es personal. O sea, no... Y se zurran de que, ¿cómo? Es que no mames. A mí me llegan muchos proyectos independientes que llegan, o sea, literal, morros. Ahora no hablo de Weplash, hablo de otros proyectos. Y llegan así de, eh, oye, pues ponnos un equipo, ¿no? Para redes sociales. Cabrón. ¿Qué haces en tu día, güey? Dedícale, dedícale. No seas pinche huevón, güey. Agarra una cámara, güey. Ponte a crear contenido. Ponte a crear cosas. O sea, de verdad, las bandas quieren que todo se les resuelva de manera inmediata. Y que pasen las cosas de manera inmediata, güey. Y luego son como bien pinches desesperados. O sea, es que ya quiero sacar mi canción, es que está pasando el momento. ¿El momento de qué, cabrón? Nadie está esperando tu pinche canción, güey. No es tan importante, cabrón. Trabaja, güey, para ser importante. No estoy menospreciando, pero no estés pensando pendejadas, güey. Y eso es lo que pasa con el Instagram, con el Internet, con el Spotify, con todo lo que pasa. Ahora, ¿tú crees, este... Si tú agarrarías a un artista que dice, yo no quiero usar TikTok, yo no quiero hacer promoción de esa manera. ¿Sí? ¿Depende? Sí, sí, sí. Sí, porque pasa, pero yo lo que les digo, o sea, siempre el mensaje que les doy es, no seas pendejo. Y utiliza la herramienta que está de moda ahorita para dar a conocer tu trabajo. Y creo que aquí es una cosa artística en donde tú tienes que... O sea, la promoción se tiene que ver como algo artístico, ¿no? Yo siempre respeto mucho la creatividad del artista y lo que le digo. Por ejemplo, con Sabino pasaba, él no quería usar TikTok. Y decía como, pues es que no le entiendo y no sé. Y cuando nos acercamos a hacerle un plan de TikTok y le dijimos, a ver güey, esta es la manera. Se quedó callado y dijo, es que nunca me lo habían presentado así. Exactamente. Siempre me lo habían presentado como de, ah, pues haz TikToks. Ya. Sí, güey. ¿Y cuál fue? ¿Se puede saber? ¿Qué fue lo que hizo más o menos la estrategia? Utilizar la herramienta con el lenguaje de su proyecto. Fue lo único que hicimos. O sea, adaptársela a la herramienta, no forzarla. Exacto. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es pensar en estas plataformas como una herramienta de marketing para tu proyecto. Y no pensar que es una herramienta ahí nada más. O sea, pendejamente es como de, no, pues yo qué voy a hacer. Yo no bailo. Y TikTok es muchísimo más que baile, güey. Entonces es entender la herramienta, entender qué es lo que va a pasar. Es como ahorita con la inteligencia artificial, güey. Es como si te quedas como de, no, güey, es que eso me da miedo. Pero, no, güey, o sea, ¿cómo vas a adaptar la inteligencia artificial para tu proyecto, güey? Y en todos los ámbitos laborales, o sea, como abogado, como arquitecto, como músico, o sea, ¿cómo vas a aprovechar ese pedo? Yo le puse una vez, le decía, Ricky, hazme una canción en el estilo de Panda y no sé qué y salió. O sea, no perfecta, pero pues le dices dos, tres cosas. Un buen punto de partida. Es que, ¿sabes qué hay detrás del miedo? Dinero, güey. Billetes. Sí, sí, sí. Al chile, güey. Porque todo lo que da miedo, si alguien se avienta y lo hace, genera lana, güey. Pero no, esto es una paradoja muy rara de que el artista lo que menos busca es el dinero. O sea, de lo primero que se queja es el dinero, pero es lo último que... Sí, pero aquí me estás preguntando desde el lado de management. Claro. Y yo como management tengo que hacer que tu arte genera lana. Claro, para que te pueda ayudar. Entonces, ahí es donde yo te llevo como, güey, aquí la herramienta de TikTok, cabrón. Y, por ejemplo, regreso a Sabino. No es que de la nada TikTok se volvió la herramienta principal de Sabino. Sabino siguió con todo lo que él está haciendo, que es una verga para el marketing. Y ya fue como, ok, está este canal, lo voy a utilizar, güey. Voy a empezar a hacer contenido para ese canal. Pero pues también yo como management tengo que acercarle las herramientas para que él pueda utilizar eso.